A continuación hablaremos de las principales características de Meloxicam, que es un antiinflamatorio no esteroideo y un analgésico no opioide. Su uso está indicado para enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis ancoxilante y gota. ¿Cómo actúa? El Meloxicam pertenece al grupo de los Oxicam, que actúa impidiendo la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la actividad ciclooxigenasa, enzima que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas. El Meloxicam presenta un cierto grado de selectividad hacia la COX-2 en relación a la COX-1. Tiene propiedades de antipirético, antiinflamatorio y analgésico. En cuanto a su fármaco cinética, la absorción es buena. Tiene una biodisponibilidad del 90% cuando se administra por vía oral en un TMAX de 4.9 horas. La absorción oral no se afecta con la ingestión concomitante de alimento. Hablando de su distribución, tiene una unión a proteínas plasmáticas del 99.4%. El estado de equilibrio plasmático se alcanza al cabo de 3 a 5 días. Su volumen aparente de distribución es de 10 a 16 litros y la duración de la acción es de 24 horas. Penetra el líquido sinovial y difunde a través de la barrera hematoencefálica, placentaria y lactosanguínea. En cuanto a la categoría de riesgo del embarazo, pues no se sabe bien, pero no se puede descartar el riesgo fetal, ya que la evidencia disponible no es concluyente o es inadecuada para determinar el riesgo cuando se usen mujeres embarazadas o mujeres en edad fértil. El meloxicam es ampliamente metabolizado en el hígado, experimentando un proceso de recirculación enterohepática, dando lugar a metabolitos sin actividad biológica significativa. Estudios in vitro sugieren que el CYP2C9 juega un papel importante en la metabolización del meloxicam. La contribución de la isoenzima CYP3A4 es menor. Es eliminado en un 50% con las heces y otro 50% con la orina. Menos del 5% de la dosis diaria se elimina en forma inalterada en las heces, mientras que solo trazos de la droga madre se excretada en orina. Su tiempo de vida media de eliminación es de 20 horas. El meloxicam no debe ser indicado cuando hay una reacción de hipersensibilidad o en general alergia a las oxicamas. No se debe indicar en pacientes con fenilcetonuria, en pacientes con hemorragia cerebral, digestiva o esofágica, en pacientes con úlceras pépticas o con insuficiencia hepática o renal. Las principales reacciones adversas en el tracto gastrointestinal son dolor abdominal, diarrea, indigestión, náusea. Esas son las comunes. Las raras o graves serían la gastritis, hemorragia, perforación de úlcera. Asimismo, neurológico, lo común serían cefalea y mareos y lo grave, accidente cerebrovascular. En el aparato respiratorio se pueden presentar infecciones, asma, broncoespasmo. En el sistema cardiovascular, angina de pecho, retención de líquidos y edema. Y otras como síndrome de Stevens-Johnson o hiperpotasemia. Ahora, dentro del uso con otros fármacos, tenemos que si lo usamos con ketorolaco, puede aumentar los efectos adversos gastrointestinales. Y si se usa con ciclosporina, puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. ¡Gracias!